LUMINENSE QUIERE AL VIKINGO El tricolor de Brasil ha comenzado a monitorear delanteros a cara a la próxima temporada. El ex-Olimpia actualmente en el Cuyabá es uno de los jugadores que interesa al vigente campeón de América. El jugador de la selección paraguaya lleva 24 goles y 2 asistencias en esta temporada con el conjunto brasileño. ¿Y vos qué pensás sobre esto? ¿Te gustaría que el delantero paraguayo vaya a Fluminense? Déjanoslo saber en los comentarios que siempre te leemos. Diego Gómez nominado al mejor jugador joven de la Major League Soccer. El paraguayo se encuentra entre los 3 jugadores nominados al mejor jugador joven de la Major League Soccer. Recordemos que el compatriota ya fue galardonado como el mejor jugador sub-23 de la temporada regular del fútbol norteamericano. ¿Y vos qué pensás sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios que siempre te leemos. Olimpia recién tendrá su estadio en el 2026. Según informan, el club Olimpia ha comunicado oficialmente a la APF que el estadio Osvaldo Dominguez Dip será inhabilitado por dos años. Es decir, que el nuevo estadio del club Olimpia recién estaría listo para el año 2026. Ameliano aseguró su permanencia en la primera división del fútbol paraguayo por un año más. El equipo actualmente dirigido por Aldo Badilla cosecha 7 victorias, un empate y una derrota desde el mes de septiembre. Con estos resultados, la Vazulada ya cumplió su primer objetivo que es permanecer en la primera división del fútbol paraguayo. Ahora estarían apuntando por un cupo a la Copa Sudamericana 2025. ¿Y ustedes cómo ven esto? Ya que la Vazulada deberá enfrentar al club Olimpia en la próxima fecha. ¡Vamos! Victoria amiguito en la Premier League. El Nottingham Forest derrotó 3-1 a Aleister City por la jornada 9 de la Premier League. El paraguayo Ramón Sosa ingresó en el minuto 76 en el conjunto del Pobres El jugador de la selección paraguaya hizo un gran trabajo en el conjunto inglés ¿Y vos qué pensás sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios Gracias por ver el video